Diccionario. Arroba diccionario. Fragilidad, es un sustantivo que se refiere a la cualidad de ser frágil, es decir, la característica de ser delicado, vulnerable o propenso a romperse o dañarse con facilidad. Puede aplicarse tanto a objetos físicos, como vidrios o cerámicas que se rompen fácilmente, como a situaciones emocionales o estructurales que son inestables o susceptibles a cambios. La fragilidad implica una falta de resistencia o solidez, indicando que algo puede ser fácilmente afectado o deteriorado por fuerzas externas o condiciones adversas.